Tecnología e innovación es lo que podrás encontrar en nuestros vehículos seminuevos de la marca Kia. Seminuevos como nuevos con bajo kilometraje que te brindarán mayor confort y seguridad a ti y a tus acompañantes. Sus motores de 4 cilindros te harán vivir la adrenalina de conducir un auto que se adapta a todas tus necesidades. Todo en Subastas, el lugar de las oportunidades. Gracias por ver el video.